Buen día, les doy la bienvenida a nuestro espacio de entrevistas Mujer y Empresa. Soy Gertia Gras, directora de Asimetría y el día de hoy pues tengo el gusto de presentarles a Alejandra Arenas Tapia, socia y gerente de Mercadotecnia de Mac Distribución y MEVA Marketing and Promotion. Ale, bienvenida a nuestro segmento, me da mucho gusto poder entrevistarte, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gertia, muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, de verdad es un gusto y pues aquí estamos. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta obligada, platícanos de Mac Distribución, ¿qué hace Mac Distribución? Bueno, Mac Distribución somos una empresa comercializadora de artículos promocionales, distribuimos artículos nacionales de importación y desarrollamos proyectos especiales con manufactura en Asia, principalmente con el objetivo de fortalecer estrategias de mercadotecnia de las empresas. Tenemos también unidades de negocio de Mercadotecnia y Branding, que es la empresa de MEVA y pues recientemente la apertura de MEVA Marketing and Promotion para el mercado estadounidense. Pero platícanos sobre tu trayectoria, ¿cómo ha sido ese camino de Alejandra Arenas, ¿no? De emprendedora a empresaria. Pues mira, ¿qué te digo? Yo trabajé desde muy chiquita en papelería, envolviendo útiles escolares, etiquetando, siempre fui muy inquieta, demasiado inquieta. Mi mamá batallaba conmigo porque siempre estaba aburrida y siempre quería hacer algo. Ya en mis años, mi primer trabajo formal fue como maestra de inglés y en la medida que fui pues avanzando en esa carrera tuve la oportunidad de dar clases de inglés de negocios para empresas como Ford, como Cemex y otras en el campus de manufactura. Y debido a esas relaciones me invitaron a trabajar a Ford Motor Company durante pues el lanzamiento de la plataforma CD3. Y creo que fue mi primer sacrificio, pero mi gran oportunidad de aprender de los grandes. Ha sido una escuela y yo creo que todavía tengo fuertes los cimientos de lo que aprendí ahí. Yo salgo de Ford para ser una dulce ama de casa, para dedicarme y no aguanté. Definitivamente no me duró ni dos meses el gusto de estar en casa. Siempre muy inquieta. Entonces abro mi primera empresa. Empresé sola, por supuesto, que fue Promo Idea. La abro. Nos fue muy bien porque bendito sea Dios. Tengo mucho que agradecer a muchas personas y mucha gente que nos recomendaba, nos enlazaba con empresas y pues fue un muy buen inicio. Verdaderamente como empresaria pues me empecé a sentir bien, pero llegué el 2007 que fue la crisis enorme de bienes raíces en Estados Unidos. Nuestro cliente principal era las palomas de peñasco y cerró operaciones. Se juntó, nos quitan la cuenta. Total que decidimos cerrar y MacDistribución se quedó con los pocos clientes que nos quedamos. Tengo mi primer hijo, me dedico a ser ama de casa. Sigue la crisis, llega el 2009 y pues hay que entrar a apoyar a mi esposo que es el fundador de MacDistribución, Marco Antonio Cárdenas. Y empezamos juntos a trabajar, a prosperar, pero no encontrábamos muchos puntos de acuerdo en el plano profesional. Decidimos por común acuerdo trabajar de manera independiente en la operación, aunque bajo un mismo nombre comercial. Y ya tras muchos años de madurez y con mayor conocimiento de lo que podíamos aportar, nos asociamos como promocionales desde Sonora, que es nuestra razón social. Y ya pues hacer un poquito más agresivos en nuestros esfuerzos comerciales, entrando a la industria minera, que ha sido un gran parte de aguas para nosotros, a la industria de manufactura, tanto en Hermosillo, Guaymas, Nogales. Y pues a raíz de poder acceder a ese tipo de mercados, también te exige, el grado de exigencia es mucho más. Y aprendiendo de nuestros clientes, pues tratamos de mejorar nuestros servicios, nuestros procesos, la oferta que teníamos de diferentes líneas y pues tratar de conservar a estos clientes y seguir creciendo para ellos, para atenderlos. Y bueno, también me parece muy interesante que nos platiques de este lanzamiento en Estados Unidos de MEBA Marketing and Promotion. ¿Cómo surge el proyecto? Y pláticanos de los retos que se les han presentado. Ay, gracias Gerti. Bueno, nosotros ya como MAC Distribución tenemos la fortuna de atender a empresas de Estados Unidos, principalmente en minería, pocas en manufactura, pero ya tenemos esa relación comercial. Como empresario mexicano y en total desconocimiento de cómo se finca una empresa en Estados Unidos, pues manejamos simplemente la nota de venta o la facturación genérica para poderles atender. Pero sí teníamos ciertos problemas donde, o sea, si importábamos artículos y luego los volvíamos a exportar, ya se elevaban los precios, etc. Lo que, gracias a un viaje donde tuve la oportunidad de coincidir contigo y con otras hermosas empresarias, Gerti, pues se nos planteó todo el proceso de cómo aperturar la empresa en Estados Unidos y con la consultoría de Ana María Araque y Antonio Proto ya nos apoyaron en todo lo que es legal y demás. Nosotros también tenemos la fortuna de pertenecer ya por años a PPAI, que es Promotional Products Association International y SAGE, que son las asociaciones más grandes. Y ya tenemos todo el pool de proveeduría de Estados Unidos. Entonces, ya teníamos la ruta legal, teníamos el esfuerzo comercial y teníamos todo el pool de proveeduría. Entonces, era cuestión, ya si no tomamos la decisión de hacerlo, ya era algo, una negativa, ¿no? Entonces, decidimos hacerlo, decidimos aventarnos a tomar ese paso. Iniciamos en 2019, empezamos con muy buena relación comercial, tuvimos nuestra primera venta grande, padrísimo, y llegó marzo. Bueno. Llegó marzo. Pero ese yo creo que es el más grande reto. Reto, creo que cuando ya llevas una cadencia y un impulso, la misma empresa te va obligando a tomar pasos a seguir y no puede uno titubear al decir sí voy. Es decir, voy y después averiguo cómo sigo, ¿no? Y ahorita creo que estamos en el reto de ver el cómo sigo si no puedo viajar, el cómo sigo si se cancelaron todos los eventos. Tenemos la bondad del marketing digital y de todos los medios y plataformas digitales para seguir estimulando ese esfuerzo comercial y, por supuesto, esperar a que haya un entorno más favorable, pero pues trabajar en ser el top of mind para todo el target que tenemos definido. Muy interesante, de verdad. Y bueno, esto que es un reto que yo creo que muchos empresarios y empresarias nos gustaría lograr, ¿no? Ya lo tienen ustedes y sobre todo me quedo un poquito también con eso que nos platicas, de ir buscando las formas, ¿no? Y de ir buscando los apoyos que necesitas para lograr, pues, las metas, ¿no? Que uno se va planteando. Muy interesante, Ale. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tal como nos lo platicas, ¿no? Hay muchos de estos retos que tienen una buena dosis de incertidumbre, tal vez a veces el sentimiento de fracaso. Y en estas situaciones me gustaría que nos platiques qué habilidades piensas que son esenciales para quienes emprenden o están manejando una empresa. Bueno, yo si quiero hacer mención, yo soy fanática de la lectura y el libro de las 21 cualidades de liderazgo de John C. Maxwell, creo que nos viene bien a todos y no lo han leído, leanlo. Y quiero hablar de cinco cualidades que creo que ahorita nos deben de, nos debemos de tomar y arraigar a ellas para ejecutarlas bien o lo mejor que nos sea posible. Y yo creo que la primera habilidad a desarrollar o a fortalecer es nuestro carácter y nuestra determinación. Yo creo que el empresario, el emprendedor, siempre tenemos grados de incertidumbre. No hay quien nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Y tenemos que ir intentando nuevas formas, nuevos medios. Y si fracasamos levantarnos, volver a intentar y es lo único que nos diferencia de aquellas personas que a lo mejor no lo intentan o no continúan con ese esfuerzo hacia adelante. Entonces, sé que muchos de nosotros hemos temblado, ya hicimos nuestro berrinche, nos volvimos a levantar y creo que es válido, ¿no? Todas nuestras empresas son nuestros hijos y ahorita están pasando por un mal momento, los sentimos sofocarse, pero pues también ese carácter de estar de pie y siempre buscando nuevas alternativas para continuar y tener esa visión clara de hacia dónde vamos a llegar sí o sí a pesar de esto, posiblemente en un plazo mayor al que teníamos determinado de seguro, pero pues continuar, ¿no? La habilidad de comunicar, la comunicación tanto hacia adentro de nuestras organizaciones como hacia afuera. Creo que se ha visto un gran esfuerzo de todos los empresarios en compartir conocimiento, compartir información. Todos nos estamos arriesgando más estar en medios digitales, pero es la única manera que tenemos ahorita para estar en comunicación constante. Entonces, usar los medios y pues tratar de seguir siendo el top of mind en la medida que nos sea posible. Las relaciones humanas, por supuesto, creo que la lealtad que tengamos con nuestros clientes actuales es lo que nos va a permitir sobrellevar esta crisis en la que estamos y seguir fortaleciendo y alimentando esas relaciones. Es posiblemente, si me estamos vendiendo, llamar, decir cómo estás de uno a uno, de persona a persona. No te necesito vender, por favor, sino estrechar de manera humana y conectar en esa situación en la que estamos todos, ¿no? Y, por supuesto, andar en modo automático, o sea, automotivado, autodisciplinado, autoconfianza, o sea, los empresarios así somos. Y yo creo que aunque nos sintamos cabizbajos, somos humanos, pero tenemos que tener esa automotivación y esa autodeterminación y entender el entorno en el que estamos. Verdaderamente, Gerti, yo antes de que tú me invitaras a esta entrevista, soy una persona muy positiva y estaba siempre, sí, 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 pero a veces se vuelve cansado el venga, venga y sí se va a poder y tuve mi momento de decir, va, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ¿cómo vamos a ser ahorita en este entorno? Y venga, vamos a seguir luchando y buscando cómo seguir adelante. Pues muchas gracias por esas palabras de motivación. Yo creo que todas las personas que nos escuchan se van a sentir de verdad inspiradas por lo que nos platicas y, bueno, lo que te conozco, Ale, me parece que eres un ejemplo vivo de todo esto que nos estás platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, para cerrar, te hago una última pregunta que también es obligada y, bueno, ya nos has dado muchos consejos que estoy segura que van a servir a todos empresarios, empresarias que nos escuchan. Pero, bueno, mi última pregunta es precisamente sobre, sobre qué nos recomiendas para tener éxito haciendo lo que nos gusta. Ay, bueno. Primero saber qué te gusta. Yo creo que identificar qué nos apasiona, que nuestro trabajo tenga un propósito, que sintamos que hacemos el bien en nuestra comunidad o con nuestros clientes. Vas a hacer un gusto y vas a hacer las cosas de una manera más natural. Evidentemente tenemos que conocer nuestras fortalezas, trabajar sobre ellas y disfrutarlo, disfrutar el caminar. Muchas veces hablamos de éxito o buscamos el éxito como un punto lejano al que deseamos llegar, pero a mí me gusta verlo como un camino, como un transitar y ese caminar va a tener altas, bajas, medias, pero en la medida que nosotros estemos seguros que estamos dando el 100% y nos sintamos, perdón, satisfechos con lo que estamos logrando, creo que eso es tener éxito. Y se puede tener éxito arriba, abajo, en medio, pero siempre satisfechos de lo que estamos realizando y comprometidos con lo que nos gusta hacer. Pues excelentes recomendaciones, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, sí, muchas gracias por tus reflexiones, por compartirnos tus secretos de éxito. Estoy encantada de que nos hayas aceptado esta entrevista. y pues, bueno, ya con esto nos despedimos. También muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por acompañarnos y los dejo con nuestra cápsula de valor agregado que el día de hoy va a estar a cargo de Leticia Valenzuela, directora de eGreen Soluciones Ambientales y que también es integrante de nuestra Comisión de Mujeres Industriales de Cana Sintra Hermosillo. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pronto. No es un secreto que existe una sobreexplotación del planeta y de sus recursos naturales. El cuidado del medio ambiente es una necesidad latente y una obligación que debemos de cumplir todos por igual, ya sea como personas físicas o como personas morales. Es por eso que existen leyes ambientales y normatividad oficial que nos indican cuáles son nuestros derechos y obligaciones en materia ambiental. yGreen es una empresa que se dedica a ayudar a los productores, comerciantes, empresarios, pequeños, medianos o grandes a conocer cuáles son los lineamientos de la normatividad ambiental que le aplican según sea su tiro o actividad de desempeño. Algunos de los lineamientos más comunes en el área de gestión ambiental son elaboración de manifiesto de impacto ambiental a nivel federal, licencia ambiental integral estatal o municipal, elaboración de cédula de operación anual, registro como generador de residuos de manejo especial, elaboración de bitácoras de residuos de manejo especial o residuos peligrosos, planes de manejo ambiental, planes de manejo de residuos, entre otros. En eGreen estamos acreditados como prestadores de servicios ambientales por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y por el Instituto Municipal de Ecología. Por otro lado, es importante recordarte que tu empresa no está sola en esto, ya que te brindamos nuestro apoyo asesorándote legalmente y capacitándote a ti y a tu personal en materia ambiental. Además, podemos fungir como responsables técnicos ambientales ante las autoridades y en atención de autorías oficiales de la PROPEPA, PROAES o cualquier otro organismo de inspección. Te invito a que te unas a la familia de eGreen, donde prevalece el compromiso y la responsabilidad por el cuidado ambiental y su respectivo cumplimiento regulatorio. Agradecimiento a la comunidad de la Comisión de Ecología y Desarrollo. Agradecimiento a la comunidad de la Comisión de Ecología de